esa cámara que el pase lo famoso es más más bien bien yo le cómo estás gusta pasaron y nosotros por la verdad si estamos contentos y como usted dice a pesar de todo bien hasta ahorita nosotros todos no está funcionando está llegando ahorita el bill pero ahorita a mí me llegó el último bill me llegó de 20 dólares 20 exactamente lo mismo me llegó a mí estamos estamos a gusto estamos contentos y pues como quiera tiene uno un bill pero ya sabe uno que ya tiene su bill ya fijo ya no está variante siempre hemos estado ahí cuando usted no ha hablado cuando ya habló con ustedes y hemos tenido la atención o sea como dice usted a la mejor corriendo a veces uno puede y a veces el otro no pero siempre llega el punto donde los dos nos ponemos de acuerdo y se solucionan los problemas míster medina usted recomendaría nuestro servicio a familiares amigos vecinos compañeros de trabajo sí claro que sí 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 lo recomendaría así porque no sí pero no pues muchísimas gracias gracias por su negocio mire la recomendación es muchas veces agarrar un sistema solar no quiere decir que también podemos gastar la electricidad a como nos vengan gana simplemente tenemos que tener un cuidado es una ayuda más de que tiene uno un bill más bajo pero tenemos que tener cuidado mantener nuestras puertas cerradas no estar entrando y saliendo si tienen un sistema de refrigeración a nosotros nos ha funcionado y verdaderamente nosotros estamos muy estamos muy contentos si nos funciona de primero yo no quería créanlo es como todo cuando quieres empezar algo pues siempre tenemos temor a algo a lo desconocido pues es un bienestar para toda la familia y hay que seguir cuidando hay que seguir cuidando es como cuando te alimenta si no te cuidas y no hace ejercicio pues te vas y para arriba pero no lo digo por de veras si funciona y nosotros estamos muy contentos y gracias a dios y gracias a ustedes estamos muy agradecidos y pues a gusto mire hasta el salida fue el calorón pero nosotros aquí estamos muy a ver esto y